TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS INUNDACIONES La fuerte lluvia que cayó la noche del sábado especialmente en el occidente de Medellín causó varias inundaciones en vías públicas Comerciantes de la 30 madrugaron a sacar el lodo y señalan que tuvieron pérdidas millonarias Terrible, volver a empezar desde cero, se nos dañaron todos los insumos Represados, nuevamente 14 mil migrantes están varados en Necoclí Está colapsado el servicio hotelero y de agua Hay preocupación en el hospital por la gran cantidad de extranjeros enfermos Hace pocas horas un haitiano murió en la sala de urgencias Desalojo, más de 100 familias deberán abandonar un terreno en Necoclí luego de que un juez fallara a favor de una persona que después de 31 años reclamara el premio Sacados a la fuerza Antioquia, uno de los departamentos con más casos de desplazamiento forzado Según informe de derechos humanos de la ONU En Medellín hay preocupación por el incremento de este fenómeno Alerta Hoy en el Día Internacional de la Mujer Indígena La Defensoría del Pueblo llama la atención por los asesinatos de mujeres indígenas en Colombia Paciencia Continúa derrumbe en el kilómetro 27 de la vía Aourabá Transportadores piden tranquilidad a los viajeros por el aumento de horas de tránsito entre Medellín y la región bananera Pico y placa A partir de mañana vuelve la medida del pico y placa en el Valle de Aburrá En Teleantioquia Noticias recordamos todos los detalles Rotación, horarios y exenciones de la medida que busca mejorar la movilidad Sigue la espera Ante la escasez de biológicos hay expectativa por la posible llegada de más vacunas al país Los expertos reiteran la invitación al autocuidado Inflación La variación del costo de vida en agosto se ubicó en 0.45% según el DANE El aumento de la inflación afecta el bolsillo de los colombianos Las personas sustituyen artículos por elementos de menor valor y les queda difícil ahorrar e invertir Talleres Iniciaron los encuentros subregionales para pensar el desarrollo técnico, científico, económico y social del sector agropecuario en la Agenda Antioquia 2040 Y en deportes Necesita ganar Colombia buscará los tres puntos en Paraguay para no poner en riesgo su posición en las eliminatorias Fecha clave Después de una dura semana Independiente Medellín recibirá a Santa Fe El poderoso no quiere alejarse del grupo de los ocho Antioqueña destacada Manuela Gómez fue cuarta en el Mundial de Canotaje Y en la sección del entretenimiento Ingeniosos Jóvenes paisas crearon la primera máquina dispensadora de salchipapas Una opción para preparar alimentos en tres minutos Made in Aranjuez En la Comuna 4 de Medellín nació un proyecto que busca visibilizar las creaciones de propios inmigrantes que habitan esta zona Los detalles en minutos En la Comuna 4 de Medellín nació un proyecto que busca visibilizar las creaciones de propios inmigrantes que habitan esta zona Los detalles en los aspectos inmigrantes que ayudan esta zona